Pachamama herida Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para mirar Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar Pachamama te veo tan triste, Pachamama me pongo a llorar Por el suelo hay una verdura, Por el suelo yo no la sembré Esperando la última ola, cuídate no te vaya a mojar Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar Por el suelo hay una verdura, Por el suelo yo no la sembré Por el suelo camina mi pueblo, Por el suelo de sangre y arena, Por el suelo la raza va ciena, Mamacita te vamos a matar Por el suelo hay una verdura, Por el suelo yo no la sembré Esperando la última ola, Pachamama me muero de pena Escuchando la última ola, Mamacita te invito a bailar A bailar Venezuela, a bailar Por el suelo, hay la verdolana Por el suelo, yo no la sembré, me encanta la mi gente Por el suelo, hay la verdolana Por el suelo, yo no la sembré, por el cielo Por el suelo, hay la verdolana Por el suelo, yo no la sembré, me encanta la mi gente Bomba, bomba la bomba la bomba la bomba la bomba atómica Bomba, bomba la bomba la bomba la bomba la bomba Economía, bomba la bomba la bomba la bomba atómica